Soneto XXIII, Garcilaso de Vega, en tanto que de rosa y de azucena. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que en vuestra mirada ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la vela del oro se escogió, con bolo presto, por el hermoso cuello blanco, eniesto, el viento mueve, esparce y desordena. Cogedte vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo irado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa del viento alado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribí de vos deseo. Vos solo lo escribisteis, yo lo leo tan solo. Que aún de vos me guardo en esto, en esto estoy y estaré siempre puesto. Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para creeros, mi alma os ha cortado su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Cuando tengo confío soy yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Garcelaso de la Vega, soneto 1 Cuando me paro a contemplar mi estado, y a ver los pasos por dos me ha traído, a yo, según por dos anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por dos he venido. Sé que me acabo, y más he yo sentido, ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregue sin arte, a quien sabrá perderme y acabarme, si quisiera y aún sabrá querer ello, que pues mi voluntad puede matarme, la suya que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará si no hace ello? Oh, luces prendas por mi mala hallada, luces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando en las pesadas horas que en tanto bien por vos me veía, que mi vida es de ser en algún día con tan grave dolor representada? Pues en una hora junto me llevaste, todo el bien que por términos me diste, y el más me juntó el mal que me dejaste. Si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes, porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Soneto V de Garcilaso de la Veda Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo, que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuando tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Gracias. 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 Gracias.